Otro balazo Más balazos se escuchan En estos momentos estamos pasando una de las peores balaceras en nuestro país En Acapulco, perdón, estoy muy nerviosa ¿Qué se está andando con todo? Clementos Tera Esto va a la esquina de mi casa Este es el Acapulco que ahora tenemos Una persecución policíaca terrible Hace 15 minutos no para Pensé que estaba grabando Mira, los policías ya vienen atrás de San Luis What the fuck, man Yo estoy grabando pero no se ve nada Increíble, afuera de nuestra casa Mira, seguro esos weyes se fueron corriendo atrás de Kentucky Y de ahí ya se escaparon por allá atrás Pero fue una Ay Dios mío, ¿qué es eso? Están más allá, están por la tienda Están por la tienda Esos balazos están por el plan de hoy Es como un film, man Llenita, ¿te puedes bajar la cabeza de ahí? Aplausos El Acapulco